La ley de amnistía ha pasado este martes su primer trámite parlamentario. Ha pasado el que es su primer examen en el Congreso con la aprobación de la toma en consideración apoyada por los partidos de la coalición y sus socios frente al bloque del Partido Popular Vox y UPN. Son 178 votos a favor frente a 172 votos en contra. Tras una larga jornada en la Cámara Baja y un bronco debate, la polémica en ley ha iniciado así su andadura. Son emitidos 350, votos sí 178, votos no 172, abstenciones cero. El Pleno del Congreso ha aprobado este martes cerca de las 11 de la noche la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía registrada por el Partido Socialista tras sus acuerdos de investidura con Esquerra Republicana y Junts. La iniciativa ha superado este primer examen con apoyo de los socialistas de Sumar y sus aliados nacionalistas e independentistas, mientras que el Partido Popular Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro han votado en contra. En concreto se han contabilizado 178 votos a favor para continuar la tramitación de la ley emitidos por diputados socialistas de Sumar de Esquerra, Junts, Bildu, PNV, Podemos y PNGA frente a los 172 que suman el Partido Popular Vox, Unión por el Pueblo Navarro y Coalición Canaria. Una vez que el Congreso ha dado vía libre a la ley para continuar su camino parlamentario, la Mesa del Congreso abrirá un primer plazo para presentación de enmiendas que podrán ser de totalidad contexto alternativo o ya parciales para modificar puntos concretos de articulado. Tanto el Grupo Socialista como sus aliados han pedido que se tramite por la vía de urgencia, algo que recortará todos los plazos a la mitad. ¿Puente Santiago, Óscar? Sí.